suele colombia con pan cobertos los de afuera no lo tienen porque viene colombia ¿cómo están? que normalmente es el gel oigo usted, venga usted también apague el celular lo paso a la otra mano a la otra este es el platón dejen ninguna vacuna dejen ninguna vacuna dejen ninguna vacuna dejen no perdone dejen no perdone dejen no perdone dejen no perdone